Si en algún momento, si en algún momento yo me siento estresado durante la sesión, yo me vengo al happy section a estos tipos sonreír y ya me tranquilizo, aquí es donde está la fiesta o sea, lo único que nos salvamos fue que les pusimos vidrio porque si tapamos esto yo no sé que iba a pasar acá pero aquí es donde me... a veces hay peleas hay peleas, hay una fiesta, hay gente escondida allá detrás del piano, hay una rumba hay una rumba